Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy tenemos que hablar de un lanzador japonés que podría llegar a los marojas de Boston y que por cierto acaba de salir una información directamente desde Japón que al parecer los marojas de Boston son los favoritos para hacerse de este lanzador japonés junto con los atléticos de Oakland y pues bueno, antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esta campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno, vamos a comenzar justamente hablando de este lanzador japonés que yo de hecho ya les hice videos tanto en el canal de Luis Sports y en el canal de los marojas de Boston en español que los marojas de Boston pues están interesados en Sintaro Fujinami Sintaro Fujinami pues es un lanzador que lanza arriba de 100 en Japón logró caminar 70 bateadores en 169 entradas en el 2016 luego 45 bateadores en 57 entradas en el 2017 es un hombre que pues ha batallado con el descontrol pero ha ido mejorando y en el 2022 hizo 25 apariciones y en 16 de ellas pues fueron en el béisbol de Nippon en 16 apariciones con su equipo Hanzin registró este 66, dos tercios de entrada con efectividad de 3.38 en donde ponchó a 65% mientras 65 perdón y caminó a solamente 21 bateadores en total se enfrentó a 276 bateadores y pues bueno eso significa que su tasa de bases por bola fue de 7,6% lo cual pues es bueno es un hombre todavía joven y cuáles son esos equipos los finalistas por Sintaro Fujinami pues han mencionado los medios japoneses que hay cuatro opciones en la MLB la primera los atléticos de Oakland la segunda equipo de los Marojas de Boston la número 3 los San Francisco Giants y la número 4 los Arizona Diamondbacks en dado caso de que no no firme con ninguno de esos cuatro equipos estaría regresando al béisbol japonés con su equipo el Hanzin Tigers y pues bueno vamos a ver si los Marojas de Boston terminan firmando a Sintaro Fujinami que a mí en lo personal no me disgusta no sé si lo vayan a meter para completar la rotación o lo va a intentar meter en el bullpen en lo que se acopla la MLB y pues bueno a ustedes que opinan les gustaría ver a Sintaro Fujinami en los Marojas de Boston o no y pues bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto